Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez os han notizado más sobre el mundo de Pokémon Que raro, ¿verdad? Y bueno pues directamente ya es que se nos ha desvelado que tenemos un nuevo tema disponible ya sabéis en la consola, bueno en las Nintendos 3DS, 2DS, las New 3DS y 2DS, las XL y todo Pero bueno pues os vengo a anunciar que en la tienda de temas de la Nintendo ya tenemos un nuevo tema, por supuesto de Pokémon, claro está, con motivos invernales Como ya sabéis todavía estamos en invierno y todo eso y bueno ahora ya sabéis que viene pues todas esas cositas de la nieve y esas cositas, ¿no? Pues bueno esta vez Pikachu y sus amigos se divierten jugando en la nieve en el tema más reciente para Nintendo 3DS y todas esas, ¿vale? Como he dicho el invierno llega al Nintendo 3DS con Pikachu y sus amigos, con la llegada del invierno a Europa pues finalmente está disponible el más reciente tema de Pokémon Como he dicho para las Nintendo, que se lanzó en Japón unas semanas atrás El título del tema es Pokémon Escondite Invernal como estáis viendo Donde Pikachu y sus amigos juegan al escondite en un bosque nevado En la pantalla superior se aprecia una imagen panorámica donde aparecen Pikachu, Cosmox, Sandriuda, Formada Lola Snorut, Poplio, Snover, Jikipuf, Snizzle, Rowlet, Spur, Litten, Vanelite me parece que era Y Gumi, en la parte inferior pues aparece Pikachu al lado de un muñeco de nieve que se asemeja a él Y luego ambos se mueven al desplazarse pues con la pantalla táctil, ¿no? Luego la melodía que se va escuchando la de Ciudad Jubileo, por supuesto, de día Y es la original, como ya sabéis, de Pokémon Diamante y Perla Este tema se puede adquirir en la tienda de temas de la Nintendo Como he dicho hoy tiene un coste de 1,79 libras o 2 euros o 1,99 euros, ¿vale? Os dejaré en la cajita de descripción el vídeo en donde se puede apreciar más detalles del nuevo tema No le puedo poner, ya sabéis, porque es copyright, entonces no puedo poneros el vídeo Solo os ponemos unas poquitas imágenes, os puedo poner el vídeo entero porque esto es un copyright, ¿vale? Pero bueno, también se nos ha anunciado, aparte de este nuevo tema Se nos han anunciado un poquito de merchandising Y bueno, pues aparte de este más reciente tema de Pokémon para el Nintendo Está inspirado en una línea de merchandising con motivos de invierno, que es la que estoy poniendo ahora mismo Disponible en Japón, como ya sabéis, en las tiendas de Pokémon Center Y la colección incluye, como ya sabéis, siempre peluches, tazas, pines, llaveros, bolsas y por supuesto otros más productos, ¿no? Estáis viendo unas pequeñas imágenes que están súper chulas El que más de los peluches, el que más me gusta es el de Bulpies, forma de Lola, es precioso en blanco Esperemos que para la próxima generación la Nintendo Switch, mi Pokémon favorito, tenga al menos una forma Lola increíble como la que tiene Bulpies Y bueno, como estáis viendo, hay tazas, hay de todo, hay llaveros que están súper chulos, hay agendas, hay bolsitos Pues de tipo invernal, ¿vale? Es todo de... como estamos en invierno, pues categoría invernal, ¿no? Por así decirlo Así que no me quería alargar nada más, os quería comentar estas pequeñas cositas, ¿vale? En que está inspirado este nuevo tema Y sobre todo para que sepáis, pues, que hay un nuevo tema y que lo podéis comprar sin ningún problema Y que ahora mismo esto viene muy bien Aunque realmente lo podemos dejar un poquito para verano luego este tema Y así nos refrescamos en verano con el calor que hace, ¿no? Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia de Pokémon Que sigáis disfrutando como lo hago yo Y lo hacemos todos Así que divertiros y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!